Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Esta es nuestro ingeniero, que no me faltes tú, que no me faltes tú, que no me faltes tú. Te cuidado papito que esas hablas picas, ¿no? Como con las chuzas. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. ¡Sorpresa! Una vez que terminé el caminito, le serví su comidita y su agüita. La agüita está aquí en esta pasita, ¿sabes? Y la colita en la tarea. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. ¿Cómo la ves, ingeniero? ¿Qué? Bueno, mis чемty, que no me faltes tú Bueno, ingeniero del discurso que no me faltes le pido a dios que no me faltes le pido a dios que no me faltes que no me faltes si dice tan linda la niña le pido a dios que no me faltes que no me faltes que no me faltes Que no me faltes tú Que no me faltes tú Sin ti no digo yo Le pido adiós Que no me faltes tú Que no me faltes tú Sin ti no digo yo Le pido adiós Que no me faltes tú Que no me faltes tú Sin ti no digo yo Le pido adiós Que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo, le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo, le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo, le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo, le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo, le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo, le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo. Le pido a Dios que no me faltes tú, que no me faltes tú, que no me faltes tú, sin ti no vivo yo.